¿Qué es Colombia exporta a Israel? Israel exporta a Colombia equipos médicos, equipos maquinarios para agricultura, fertilizantes y medicamentos. Lo que esperamos llegar después del acuerdo es diversificar los productos que los dos países están exportando. Por ejemplo, queríamos que Colombia exporte más productos agrícolas de Israel, como flores, frutas exóticas, que no tenemos esos tipos de frutas en Israel hasta ahora, y muchos otros productos de ganadería, de carne, que podrían ser oportunidades muy buenas para Colombia. En Israel, ¿qué queremos llegar? Queremos usar más servicios aquí en Colombia, más productos de telecomunicaciones, que para nosotros son productos muy importantes de valor agregado, como equipos de maquinaria para los industriales de high-tech, muchos programas, muchas aplicaciones, que todo eso serían incluidos en el parte de servicios del acuerdo. Pues el acuerdo se firmó antes de dos semanas en Israel, se lo firmó el ministro de Comercio de Colombia y el ministro de Economía de Israel, y ahora tienen que pasar el trámite en el Congreso de los dos países. El trámite en Israel va a empezar en la próxima semana, y también en Colombia me parece que en dos semanas van a empezar el trámite. Ese trámite en Israel es muy corto, es un mes y ya después de eso sería ratificado. En Colombia el proceso es un poco más largo, podría ser tres meses y podría ser un año. Entonces esperamos, vamos a ver qué pasa en los comités de los congresos, en las cámaras, para ver cómo avanzamos. Pero sí pusimos un clausa en el acuerdo, que después de que el primer país se lo ratifica, el acuerdo ya entra en vigencia por un tiempo temporal, para así poder dar a las empresas de los dos países usar el acuerdo mientras está en proceso de trámite. ¡Gracias!